...tenido apto para todo público. Bienvenidos a Escaparate de Ideas, un programa en el que conocemos aquellos proyectos que están cambiando nuestra realidad tecnológica y social. Son proyectos del Instituto Politécnico Nacional para México y el Mundo. Dos equipos de investigadores y especialistas en ciencia y tecnología mostrarán su aportación. Música Música Hola, queremos empezar nuestra presentación preguntándoles, ¿quiénes de ustedes consumen pescado? Música 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 sustancias que a los peces les fascina. ¿Y han medido si esos peces crecen más? ¿Son más grandes? La historia de estas tilapias en particular es que las recibimos como donación de un instituto que está enfocado a la investigación, en la UNAM. Los peces eran muy pequeñitos, de hecho dudábamos que fueran tilapias, creíamos que eran charales y ahorita ya han casi triplicado su tamaño. ¡Wow! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades! ¿No es Gine? Sí. Solo me preocupa un poco la producción, o sea, conseguir los insectos. Pero puede haber invernaderos, ¿no? Y los cultivan como del hombre composta. Sabemos si ellos están tomando en cuenta eso. Pero estamos suponiendo que sería una recomendación también. Sí, yo que sí. ¿Puedes hacer? ¿Sí? ¿Ok? ¿Efectivo? De manera general nos parece muy atractiva su oferta. Es una cosa, es todo un círculo que han ustedes llenado bien, o sea, han pensado en todos los puntos. Solo tenemos una pregunta extra. ¿De cómo se alimentan esos insectos? Y si ustedes han pensado estrategias de alimentación de esos insectos. Y si ese periodo, si los insectos crecen a lo largo, o bueno, se reproducen en invernaderos, o dependen de temporadas, de lluvia, solo tenemos esas dos preguntas. Estos insectos se los cría en la comunidad. Una persona en su casa pone su compostera, pone su bichera, los cría con, se alimentan con líquidos orgánicos, o sea, lo que sale del mercado, lo que la gente está preparando en su casita, eso va y se los echa y le está dando un valor a lo que se considera una basura, ¿no? De esa manera la gente tiene un ingreso extra. Garanticen su producción porque quizá en este momento lo tienen bastante controlado, sin embargo, van a necesitar generar alianzas con esos mercados que puedan tener alguien que recolecte quizá la cáscara de las frutas o de las verduras que esté sobrando para poder alimentar estas lombricompostas que están haciendo ustedes para que tengan asegurado lo que le van a dar a los peces y que tengan la producción bien armada. Y otra cosa que es importante es cuando vengan con nosotros tengan muy, muy puntual qué es lo que necesitan. Entonces, si necesitan inversión, si nos van a pedir dinero prestado, cuánto van a pedir prestado, a qué interés están buscando, si es deuda o si es capital, si es una rebanada del pastel, estas cosas son bien importantes cuando se acerquen con inversionistas es muy, muy crítico tenerlo al centavo porque la idea es muy buena, nos gustó mucho y queremos seguirlos apoyando, pero nos gustaría saber cuál sería la mejor manera de poder hacerlo. Es muy importante tener en cuenta cada uno de los elementos que está en la cadena de manufactura o producción del producto y también la responsabilidad que conlleva esa participación. Les recomendamos ser muy cuidadosos en definir cuáles son los roles y responsabilidades en esa cadena de manufactura para que aseguren el abasto y obviamente el desarrollo de este producto con éxito con los beneficios que mencionan para la industria. Muchas gracias por su opinión, nos ha servido demasiado. Gracias. Estamos muy agradecidos por los comentarios, realmente son muy constructivos, son cosas que nos falta mejorar todavía, son áreas de oportunidad, nos vamos a enfocar mucho en ellas. sin duda la piscicultura se verá beneficiada con su innovador proyecto. Muchas felicidades. Champotón, escenario de uno de los primeros encuentros entre españoles y mayas. Mochko Wu lideró una batalla para resistir a la conquista de los invasores. No pudieron con la cantidad de indios probablemente no sé cuántos habrán sido, 100, 200, 300, 500 indios en son de guerra. Los vencidos la nombraron la bahía de la mala pelea. Porque era una batalla que habían perdido los españoles. Historia es presente, 1517, victoria de Chacán, Putún, domingo, 16 horas. Duele todo lo que estamos viviendo, duele hasta el alma. Pero si algo tenemos las y los mexicanos es que siempre nos unimos y salimos adelante. Así que no importa si odias la política, lo que realmente importa es sanar a México, sanar los trabajos perdidos, la inseguridad, los centros de salud. En RSP queremos sanarte a ti. RSP sanar a México. Visita redes sociales progresistas.org Me acuerdo del día en que mi abuelo se fue al otro lado. Le pregunté que a dónde iba. Me miró a los ojos. Te voy a contar un secreto. Una señora importante me contrató. Quiere que pinte su casa allá en el otro lado. Pero esto no se lo digas a nadie. ¿Cómo se extraña acá cuando se está allá? Lupe Bajo el Sol Sábado 15.30 horas Teorita lo que vamos a presentar es el platillo de chile del mezquite. Chile que se ha de pelar que se vaya remojando. Que tú ya te adelantaste y ya los tienes aquí remojaditos ya se suavizó la piel. Chiquitos pero picosos. Ya está listo el picadillo para agregar los otros ingredientes. manzana pera plátano macho y durazno. Estos chiles colorados son más ricos. La Ruta del Sabor Bernal martes 20 horas. En Fuerza por México no vamos a registrar ningún candidato que atentó contra las mujeres en violencia política sexual o cualquier tipo de violencia no va a haber un solo candidato que deba la manutención de sus hijos. Estamos con las mujeres de México. Todos somos Fuerza por México. En el sur de la ciudad desde muy temprano todos los días se escucha la voz del caramillo. Ese caramillo anuncia la presencia de un maestro afilador. Se llama Amado Flores. Es de Toluca. Conversamos y me contó su historia. Quiero oírla de nuestro programa que nos tocó vivir este sábado. Aquí nos tocó vivir sábado 21 horas. Hace algunas décadas los Discman y Walkman eran los dispositivos portátiles para escuchar canciones almacenadas camino a la escuela al trabajo o en casa. En 2001 Steve Jobs presentó el iPod invento que revolucionó la industria musical por completo y que cambió la forma de escuchar música. El dispositivo almacenaba 4000 canciones y al siguiente año 7500. El iPod evolucionó y más tarde salieron nuevos modelos. El iPod Nano con capacidad para películas completas, fotos y videos. El iPod Shuffle que reproducía la música de forma aleatoria y el iPod Mini que era más delgado, ligero y con un display de color. Las últimas generaciones del iPod, el Touch y el Nano contaron con pantallas táctiles, videollamadas y un mayor almacenamiento para guardar música, películas y series. Este gadget fue desplazado por los teléfonos inteligentes que cuentan con almacenamiento de música y videos entre otros tipos de archivo. ¡Gracias! Hola, soy Nadia y estoy muy contenta de estar en este programa. La verdad es que es una gran oportunidad para dar a conocer los proyectos. ¡Gracias! Sistema de redes comunitarias es un proyecto que se basa precisamente en el concepto de comunidades, entendiendo como redes comunitarias aquellas personas que se reúnen para tener un fin en común. En este caso es la conectividad a Internet. Nosotros estamos llevando este sistema, esta antena para que las personas puedan tener ese acceso a Internet personalizado y que se cumpla ese fin de que la población tenga sus derechos. SRC brinda un desarrollo integral de las comunidades llevando Internet mediante una antena receptiva de alta señal y un modelo educativo mediante una plataforma de multiaprendizaje en la que las personas se pueden hacer autogestivas de su educación promoviendo la economía y desarrollando socialmente y económicamente estas regiones. El proyecto nace de la idea de ver esa necesidad en las personas. Nosotros sabemos que actualmente el 50% de la población en América Latina se encuentra desconectada. Ese es nuestro problema y nosotros queremos solucionar esta problemática a través de este sistema. Además de que las redes comunitarias van a lograr que las personas puedan tener un desarrollo económico y puedan seguir ampliando la red nosotros vamos a darle una plataforma multiaprendizaje para que ellos puedan tener las ayudas necesarias para que tengan todo ese conocimiento que ellos necesitan. Para nosotros poder desarrollar y llevar a cabo nuestro proyecto estamos pensando en trabajar con instituciones gubernamentales y no gubernamentales para poder hacer realidad lo que es SRC sin embargo para nosotros poder iniciar y hacer firme nuestro objetivo es necesario de la participación de la iniciativa privada por lo que nosotros buscamos poder trabajar con empresas que puedan ayudarnos a que esto sea una realidad. Muchas felicidades por esta gran idea creo que pueden transformar y cambiar la vida de miles de personas con una propuesta como esta y lo que me gustaría entender en este momento es si yo fuera una persona que vivo en una comunidad ¿qué necesito hacer para poder recibir este beneficio? Ok bueno básicamente lo que vamos a hacer nosotros es llegar a las comunidades vamos a observar cuáles son las necesidades de las comunidades y conforme a eso nosotros vamos a enseñarles cómo usar y cómo seguir dándole mantenimiento a esa red para que la red no únicamente se quede en la instalación que nosotros hicimos sino que siga creciendo de tal manera que las personas puedan ampliarla a otros lugares que ellos deseen eso sería por parte de las personas la antena tiene un costo de desarrollo de 700 pesos y el software que nosotros diseñamos es totalmente libre por lo que eso no tendría ningún costo para las personas Muy bien muchas gracias Bien me uno a la felicitación es un proyecto que normalmente lo que se busca es aportar algo y máximo a las comunidades en este año que estamos viviendo que se conmemora a los pueblos indígenas buscando ese desarrollo social y la pregunta básica es ¿cómo poder obtenerlo? Entiendo que la figura es que haya un intermediario pero ¿qué sucede con la cantidad que ustedes nos acaban de decir que estaría muy al alcance en las comunidades comunitarias de las personas que quisieran ir con ustedes o con el centro donde ustedes van a desarrollarlo ¿cómo le hacen para poderlo adquirir? Bueno la idea es trabajarlo como un proyecto que se pueda vender al gobierno o bien a esas organizaciones que están apoyando este tipo de causas es decir no les vamos a vender directamente a las personas la antena vamos a vender el proyecto al gobierno para que el gobierno pueda dar ese apoyo a las comunidades para hacer un poco paréntesis y puntualizar la contribución que tiene su propuesta desde el punto de vista tecnológico ¿podrían describirnos por favor cuál es la innovación que están presentando con esta antena y en complemento cuál es la innovación que estarían presentando con el tipo de contenido que han desarrollado y de qué manera han ideado o definido que este tipo de contenido puede ser muy importante que contribuye a la comunidad bueno es capaz del ancho de banda de ofrecerle una capacidad de conectar de 100 a 300 personas que es en el rango que se manejan las redes comunitarias la idea de este proyecto o la innovación sería el introducir ese concepto de redes comunitarias a nuestro país ya existen redes comunitarias en México pero realmente no trabajan en conjunto con las comunidades no les enseñan a las comunidades a hacerlo por sí mismos que es la idea que ellos puedan seguir creando empleo que puedan seguir desarrollando y aprendiendo a la vez y hemos tomado otros modelos que ya existen en otros países pero en México realmente no existe nada que sea personalizado que sea aplicado que se vean las necesidades de las personas y creo que ese es el punto principal muchas gracias no hay no hay no hay no hay cada claro que tiene un propósito social desde luego en donde sí siento que hay un poco de indefinición en los elementos que estarían agregando para esa propuesta Tienen que plantear un modelo de negocio que sea sustentable por la comunidad y por las personas. Entendemos la parte de que están en un nivel medio superior, están en la preparatoria. Les falta esa parte de un diseño, de un modelo de negocio, de un proyecto de inversión. Bueno pues jóvenes, después de estar platicando un poco entre nosotros, consideramos que hay cosas muy importantes que tiene su proyecto. Definitivamente resuelve una problemática. Hay una clara necesidad. Un proyecto como tal, creemos que tiene una manera de ser escalada y replicada con mucha fuerza. Sin embargo, sí consideramos que hay cosas que podrían ayudar a que el modelo pudiera crecer de una manera orgánica. Creo yo, creemos nosotros que este proyecto puede tener un modelo que puede sostenerse por sí solo. Pero tienen que contemplar bien a su segmento y a su nicho y a la manera de que se pueda escalar sin la necesidad de utilizar la ayuda de gobierno o de iniciativa privada. Sino que el mismo usuario, el mismo consumidor pueda tener la facilidad de implementar este proyecto y decir, sí, sí lo quiero. Sin que ustedes tengan que ir con el gobierno o con otras personas para poder implementarlo. Entonces, bueno, esa es una de las recomendaciones que yo les daría. Otra recomendación también importante es, no sé si sepan esto, pero la Bill y Melinda Foundation, la fundación de Bill Gates, lo que está buscando es generar que el mundo entero esté conectado. Entonces, es una fundación muy fuerte a nivel mundial y dan fondos. Entonces, también acérquense a ellos porque a lo mejor hay formas en las que ellos pueden ayudarles a fundar este proyecto para que ustedes lo puedan implementar dentro de la sociedad. Gracias. Comparto la opinión. Es una gran idea. Tenemos todo para poder iniciar, para poderlo desarrollar. Volvemos al punto básico. El hecho de tener una idea para desarrollo social no significa que no sea una idea que tenga un beneficio económico para las personas que lo desarrollan. Es decir, ustedes o el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 9, Juan de Dios Batis, lo pueden aprovechar en el sentido de que pueden determinar su punto de equilibrio, donde incluyan ustedes y todos los que participan con este proyecto y saber cuánto es el punto de equilibrio. Porque los 700 pesos es sin considerar muchos elementos variables que ustedes tienen que tomar en cuenta desde la parte del registro. Ustedes tienen que pensar en la parte del registro. Entonces, me voy mucho con lo básico y después crear un modelo de negocios, crear proyectos de inversión, acercarse en el mismo Instituto Politécnico Nacional para la parte de la asesoría y la consultoría. Tenemos todo tipo de niveles de apoyo cuantitativo, cualitativo, que se pueda apoyar para el desarrollo de sus proyectos. Entonces, considero que la idea está y se puede llevar a cabo. Felicidades nuevamente. Desde el punto de vista de la contribución social es maravilloso. El punto que yo afinaría, si se permite, es lo que corresponde al modelo de negocio y hacer sustentable este proyecto, incluyendo lo que sería el pilotaje o ejecutar ya de manera pragmática este proyecto en alguna comunidad o unas comunidades en donde se tenga ya como una mecánica de cultivo los resultados que se pueden obtener y en consecuencia va a ser más atractivo para los inversores o para las mismas personas de las diferentes asociaciones que estén dispuestos a patrocinar y a apoyar este proyecto. Mi recomendación sería clarifiquemos cuál es el mensaje del valor que contribuye este proyecto, identificando la parte tecnológica, la contribución a la sociedad y negocio. Muchísimas gracias. Hacemos sus aportes y pues lo vamos a tomar en cuenta, la verdad, para poder resolver este proyecto y seguirlo. Acabamos de terminar de presentar nuestro proyecto y aunque nerviosos, creo que fue una muy grata experiencia poder dar a conocer lo que hacemos y pues haber escuchado los aportes que nos dieron el versado. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Gracias a su idea, ahora existirá un sistema de redes comunitarias para el aprovechamiento de Internet. ¡Muy bien por su proyecto! Esperamos que ustedes hayan disfrutado conocer estos proyectos tanto como nosotros. En nuestro sitio web encontrarán toda la información relacionada con estos y todos los proyectos presentados. Gracias por su presencia. Los esperamos en el siguiente Escaparate de Ideas, la plataforma de la inteligencia del Instituto Politécnico Nacional. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.